Bueno, hola chicos, hoy vamos a jugar a Brawl Stars Hackeado, perdón por no sufrir tanto tiempo Bueno, es que he puesto un comentario que nadie lo lee, de que es que no sé qué grabar Bueno, hoy he descalado este juego y se llama la edad que tiene Bueno, este sería el eco legendario Tonto, eso es perfecto, pero aquí es legendario, ¿qué quieres que haga con mi vida? Mira, yo soy legendaria, me lo esperaba, dejaba pensar, ahora me va a tocar Ahora me va a tocar Burr, legendario No, 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 sí, bueno, es que no hay uno Son legendarios, yo sé porque legendarios son muy poderosos Y hoy vamos a ver el menos tiempo que se puede jugar a la uberta Digo, al matar al robot Bueno, a los enteros Hostia Yo no sé Chicos, yo no sé poner links por eso Si quieres jugar Juega de algún día Os pongo el nombre en el link A lo mejor sí El nombre sí que lo pongo en el link Bueno, hoy vamos a matar Es mítico, es mítico Hostia, la batería no sé Yo ya no sé Por si somos humanos El puta Bueno, no importa porque esto es No sé si ya Solo puedo hacer contra bots No puedo hacerlo contra personales Es que me encanta porque Son las mismas animaciones No sé si Dios Se parará Hostia, 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 hostia Nunca creo que se pase Esto nunca se va a morir Ni sepa a qué juego esto Bueno, creo que estoy un jefe inmortal Y ahora lo dices, me quedo un puto tiempo del video, hoy os voy a enseñar a Brock el puto bigote mexicano, yo soy mexicano, claro creo que son todos los coleccionados, no como tú, que, jajajajaja, sale el sexo, yo me voy a poner aquí chicos, como siempre, porque, aunque no soy el mismo, yo soy no bien, ok. Bueno chicos, creo que... Bueno chicos, creo que... Bueno chicos, creo que... Bueno chicos, creo que... Bueno chicos, es que es tan pro que... Bueno chicos, yo... Bueno chicos, yo... Omega, si ves esto... Te copias... He querido jugar tanto al lado... Que te copias... Bueno... Yo... Otro video... Pero... Este no... Pero... Bueno... Lo subo... Y... Bueno... Poner comentarios... Like... Favoritos... Y... 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 Bueno... Y... Y... Y...